En el aire, te busco y te espero en el aire, te miro y me siento más aire. Tenemos mucho más aire de mar para compartir juntos. Momento salvaje de la semana aquí en Aire de Mar. Te busco y te espero en el aire, te miro y me siento más aire, más aire. Se detiene el tiempo en un segundo eterno y nada es igual, nada es igual. Nos invitamos a recorrer juntos algunas de las mejores olas del mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se detiene el tiempo en un segundo eterno y nada es igual, nada es igual. Hasta aquí llegamos con este nuevo programa de Aire de Mar. Agradecerles como siempre por acompañarnos y los invitamos a seguirnos en nuestras redes. Sí, nuestro canal de Instagram es airedemar.uy y también nos pueden encontrar en YouTube como Aire de Mar. Allí están todos los programas para que los compartan y nos ayuden a seguir difundiendo este trabajo. Tras el estreno de Más Televisión subimos allí todo el contenido. Los invitamos la próxima. Hasta la próxima, chau chau. ¡Ay! Adiós! Subir y volar Despegar y estar En el aire Te busco y te espero en el aire Te miro y me siento más aire Más aire En el aire Te miro y me siento más aire Más aire